Una comisión de la Junta de Vecinos, así como de la Escuela de la Comunidad La Guasuma de esta ciudad de San Francisco de Macorís, visitó este viernes a la dirección de la Unidad de Electrificación Rural y Sururbana UERES en este municipio, para solicitar la electrificación en esa zona. La Comunidad La Guasuma de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la Comunidad La Guasuma de esta ciudad de San Francisco de Macorís, y en ETN, su noticiero regional, Robinson Blanco.